Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor Gracias por ver el video Ahora voy a ver el video Y me gustó el video Igual en el video Igual en el video Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resbuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá Ale ya Corazia Fuck Escola No, 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 no. horizontes seremos miles